Las piedras guía de Georgia son un enigmático monumento de granito situado en Elbert County, Georgia, Estados Unidos. El detalle más sorprendente del monumento no es en sí su tamaño, sino el mensaje grabado en ella. 10 reglas para una edad de la razón. Estas guías respecto a temas que están asociadas con el nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Las piedras guía describen el mundo ideal, según lo previsto por las ocultas sociedades secretas. El monumento es por lo tanto la prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y el empuje para un nuevo orden mundial. Las piedras guía prevén una reducción drástica de la población mundial, la adopción de un nuevo idioma mundial, la creación de un tribunal internacional y claras alusiones a la eugenesia, en otras palabras, un plan para un nuevo orden mundial. La mayoría de las demás normas de las piedras guía básicamente piden la creación de un gobierno mundial, regido por una minoría iluminada, que regule todos los aspectos de la vida humana, en particular la fe, los derechos sociales, economía, etc. Las piedras guía de Georgia son un manifesto moderno, mazónico rosacruciano, anunciando un cambio drástico en la manera en el que el mundo se maneja. El monumento es de gran importancia para comprender cómo las fuerzas evolucionan al mundo actual. Se materializa en piedra el vínculo crucial entre las sociedades secretas y la agenda para un nuevo orden mundial. El impulso de un gobierno mundial y el control de la población son aspectos que se discuten hoy sobre una base diaria en la actualidad.